Bueno, el colágeno es fundamental en la vida sin colágeno. No hay actividad cerebral. O sea, a lo mejor en el gobierno lo que falta, además de estudios, es colágeno también. Pues puede ser. Entonces, Adrián González... El colágeno es fundamental en todas las actividades. Mundo Natural tiene la solución. Adrián González, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, el colágeno es una de las proteínas más extendidas en nuestro organismo y hoy en día se conoce bastante esas propiedades, que es el relleno, el sostén, la capacidad de reparar. Por lo tanto, es muy, muy importante porque cada vez vivimos más y hay que tratar de vivir mejor. Y ahí juega un papel muy importante un suplemento que tiene una acción protectora sobre el colágeno. Se llama Colacel Antiox. ¿Por qué? Porque tiene una gran potencia de antioxidantes e inhibidores de las colagenazas que estas son unas proteínas muy parecidas a una tijera. Estas cortan todo lo que es el relleno y el sostén de nuestro organismo. Las personas que le cuesta cicatrizar, las personas que tienen problemas de ulceraciones, las personas que tienen síntomas del envejecimiento, como es la flacidez, arruga, descolgamiento de la piel, estas enzimas están muy disparadas. Por lo tanto, hay que contenerlas. Por eso, Colacel Antiox es mucho más que colágeno. Yo creo que es el producto ideal para hacer una reparación y, sobre todo, funcional. Porque tú puedes cicatrizar un tejido, reparar un tejido y que sea rígido, duro. No. El metilxofonimetano de plácton marino junto con el silicio del bambú hace que los tejidos se reparen de forma más funcional. Eso es Colacel Antiox. Bueno, pues 91-446-0000. 4-4-6-0-0-0-0 o bien para farmaciamundonatural.es o en el Herbolario, en el Corte Inglés o en Alcalá 129, en todas partes. Gracias, Adrián. Gracias. Muchas gracias. Mundo Natural